Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y estoy aquí en el festival de Sitges, en esta edición tan extraña, pandémica, post-apocalíptica, terrorífica de género, para haceros una crítica express de la película Malnacidos. La verdad es que es una película que me ha sorprendido bastante, una película española que mezcla muy bien los géneros de la comedia y el terror zombi, con la peculiaridad, además de estar ambientada en la guerra civil española. Creo que se meten en un terreno delicado, que quizás en cualquier otro país, o si hubiera sido la Segunda Guerra Mundial, no hubiera sido tan problemática, pero creo que también es interesante que aquí, en nuestro país, empecemos a hacer cine de género ambientado en nuestra propia historia. En todo caso, quizás es que nuestra propia historia no ha sido superada, o todavía tiene muchas heridas abiertas, y eso es lo que es quizás problemático. Por eso, quizás la película evita ser una película política, como podría ser una película de género al estilo Bong Joon-ho. Se mantienen un poco al margen, pero creo que consigue no ser equidistante entre los dos bandos, el republicano y el franquista, que obviamente eso no sería cómodo para el espectador. Y creo que sí que consigue ser una película muy entretenida, una película que se pasa volando, como película de zombies funciona, como comedia también, pero en ningún momento es una parodia, está bien rodada, la factura es buena y sobre todo tiene un reparto que está en estado de gracia. Así que la recomiendo bastante, y por eso a esta película le voy a dar una puntuación de un 7,5. Eso es todo por ahora. Como os decía, esto es una crítica express desde el Festival de Sitges 2020. Recordad que yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines. ¡Gracias!